Doctora, doctora, por favor, dígame qué le pasó al reverendo Alegría. Pero, ¿cómo? ¿Usted, señorita, es algo del reverendo? Ah, pues soy su esposa. ¿Su esposa? Bueno, una de las esposas. Al grano, vengo por los informes. Bueno, si está preparada, porque la verdad es que le tengo noticias sobre el reverendo Alegría. Ay, no, no, no. Díganmelas ya, por favor. Todas las hermanas quieren saber qué le pasó al padrecito. Ay, es que extrañamos tanto su rompompito. ¿Cómo? O sea, ¿se está refiriendo a la vedilla, al rompopito? O sea, el rompopito tiene alcohol. ¿A eso extrañan ustedes? ¿Le voy a decir algo al reverendo? Se le cayó encima. Se le cayó encima una de las campanas de la iglesia. ¡No, no! ¿Y cómo está? Pues bueno, me comentan que de la cintura para arriba solo raspones, nada de cuidado. Gracias, Dios mío, gracias, qué alivio. Y debajo de la cintura, de la cintura para abajo, ¿está todo bien? No, o sea, ahí sabe que madrita, sí le desconozco el dato, porque esa parte se la quedaron en otra clínica. Ay, no, en la madre superior va a recaer toda su culpa. Ay, no, me está dando algo. Ay, no, por favor, traigan un doctor, traigan un doctor, porque ya nos estamos mareando la madrecita y yo. Traigan un doctor, por favor. Ay, madrecita, le voy a echar agua, porque... Yo, y yo, la guay, corpízal, madre. ¡Ach! ¡Gracias!